Buenas a todos y bienvenidos un día más a Pokémon Rejuvenation. Y bueno, seguramente hayáis visto lo que pasó con el tema Zangus y demás, por lo de los maravillosos foresters ilegales. La verdad, se me fue totalmente la cabeza. Así que lo que he hecho es sustituir a nuestro amigo depredador por Yokozuna. Y el Zubato obviamente, pues ni pensar en él. Seguramente, eso sí, cuando podamos subir a los Pokés a nivel 40, 45 a lo mejor, ya veré. Voy a dar por hecho que podríamos derrotar al Kindra y al otro. Porque el Kindra era a nivel 38 el Kindra, ¿no? Seguro lo que vi. Y yo creo que incluso podríamos haber derrotado en el tema Tóxico y con cambios y demás. Sacrificando con un Poké de estos secundarios, podríamos haberlo ganado. El Crobat a lo mejor, también, no sé. Pero por si acaso, mínimo, mínimo, mínimo. Hasta después de otra siguiente medalla, vamos a dar por imposible que los pillásemos, ¿ok? Así que dicho eso, vamos a continuar la historia. Venga, a Whispy Path. Ostras, ¿esto? Ah, está la tía que estaba persiguiendo a la chica que hay, ¿no? Eh, ¿todavía estás ahí? Sal, estoy sola. Estoy aquí. No hace falta que grites como si fueses una mocosa. Lo que dijiste era verdad. Randess ha venido. ¿Te dije que podías confiar en mí? Si dejamos a Randess sin atender, Golden Leaf va a sufrir lo mismo que le ocurrió hace una década. O algún tipo de catástrofe, ¿no? No. Puedes pararlo. Y yo puedo ayudar. ¿Qué dices? No dejaré que Randess se meta en nuestro camino. Voy a... Bueno, dime lo que hay que hacer. El siguiente juego después de este solamente juego en español. Porque normalmente no tengo ningún problema con los juegos en inglés. Pero claro, nunca me había planteado muy bien el tema de tener que hablar tanto y traducir a la vez que juego. Y es un poco un problema, la verdad. Me ha dado por mirar el buzón de una de la casa, ¿vale? Y ojo a lo que pone. La humilde morada de Ren, Reina y Reina. Por favor, visitate en cualquier momento. Viva la familia de Ren aquí dentro. Ok, seguramente pasemos por aquí después, ¿no? Tiene pinta, porque si es cosa de la historia de Ren y demás. Porque no se va a poder ir, ¿verdad? Pues esto ya es pasarse de la ruta a... ¿Es quién es? Las cosas no están yendo bien. No podemos dejar que esto siga así. Los Pokémon salvajes han empezado a migrar hacia el Wispy Pad y eso está afectando al ecosistema. Si no nos hacemos cargo de esto pronto, los resultados serán catastróficos. No os preocupéis. Encontraremos otra alternativa. Esperad un momento. Siento que hay alguien que entra a la habitación, ¿verdad? Lo siento mucho, pero... Este camino está cerrado. Hasta futuras noticias. Puntitos suspensivos muy lentos. Espera un momento. Reconozco a esta persona. Tú eres Randes. Madre mía, la entrevista está en las noticias y todo el mundo, menos yo, porque todavía no la he conseguido ver. Es entrenador que resolvió el problema de los árboles fantasma en Isgaren. Deja que me introduzca. Mi nombre es C. Creo que hemos dado con lo que necesitábamos. Escucha, Randes. Puede que necesitemos tu ayuda. Un ser misterioso ha aparecido en Goldiebush Forest hará un mes. Ha quedado durmiente hasta hace poco, cuando empezó otra vez a activarse y a demostrar grandes niveles de agresión con los pokémons locales. Va a ser el Yara 2S. Randes, ¿tienes experiencia con este tipo de cosas? Si ese es el caso, entonces eres la mejor persona al agredar este trabajo. No tenemos otra opción que reclutarte. Pues bueno, misión secundaria. A mí me viene bien. Me gustaría asegurarme de que estás bien. Así que, ¿qué tal un 3 contra 3? Mis compañeros actuales no tienen muchas oportunidades contra esa grieta. Pero deberían ser buenos rivales para ti. Antes, eso sí, déjame colar tus pokémons. Bueno, no hacía mucha falta. Creo que tenía uno quemado y ya está. Estaban todos enteros. Vale, es 3 contra 3. Pues hay que cubrir bien tipos. Salamata está muy bien. Si me sacan un tipo planta, tenemos a Navidad Segundo. Bueno, a Navidad Segunda. Y... Yokozuna, Don Mimo y Maya tienen una vida. Voy a sacar a Rayo por si acaso. Porque son los 3 que no tienen una vida. Así que... No debería estar mal. No debería, no debería, no debería estar mal. A ver, ¿qué es eso? Eh... Eh... Perdón. Bicho psíquico. Buen defensor especial. Vale. Una Coca-Cola, a ver. ¿Hipnosis? Vaya. Vale. La Coca-Cola, ¿cuánto le quitamos? Bueno. Voy a intentar dormirle. Está haciendo lo mismo, así que... Vale, perfecto. Si sigue tirando... ¡No! Le he vuelto a dar, soy tonto. ¡Oh! Esto me va a pasar por darle rápido. Bueno. Al menos ya está dormido. A ver. Venga, Coca-Cola. Venga, sigue durmiendo. Cae a lo mejor. No. Ni con daño máximo de nada. Se ha despertado. Venga, ahora sí va la hipnosis. ¡Ah! Esto me pasa por ir con prisas. Vale, Signal Bean. Nos quita bastante. O a Coca-Cola. A ver si la da. Y si no, lo cambiamos, ¿eh? Venga. Buenísima. Cómo se ha despertado. Muy bien, muy bien. Vale uno menos. A ver, quedan dos. Galvántula. Navidad tendría que ir sobrado, ¿no? O sea, de un ataque tipo roca a lo mejor explota. Por cierto, este tipo es como entrador de tipo bicho, ¿no? Tiene pinta. Al menos de un momento lleva tipo bicho. Vale, está vivo con el manto todavía, pero de un golpe más tiene que caer. Aguantamos bastante bien el rayo. Lo único que va a quedar es el último combate uno contra uno, prácticamente. Porque está los otros dos muy tocados. A ver qué sale. Aria 2. Pues, nos podemos quedar, ¿no? Creo que Aria 2 no me puede pegar con nada que me mate, ¿no? Uf. Con eso quizás sí. Así que, por favor, Navidad, acaba con él. Eh. Bueno. Ah, bien, 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 bien. Omnibus. Pues ahora sí que deberíamos acabar con él sin problemas, ¿no? Incluso somos más rápidos. 42. Y nosotros tenemos 46. Pues sí, pues ya está. Vale. No. Bueno, tampoco debería meter mucho, ¿no? Ah, nada, nada. Navidad está muy fuerte. Un Pokémon súper defensivo. Perfecto, pues ya está. Tu fuerza es increíble, Randez. De acuerdo, en ese caso voy a dejarlo en tus manos. La grita dimensional está en el Golden Bull Lake. Tu misión es la siguiente. Encontrarla y destruirla. El bosque estará salvado. Vale. ¿Me puedo curar aquí? Sí, supongo, ¿no? Pues nada, venga. A ver, Golden Bull Forest. Madre mía, ¿cómo está este sitio, no? Desde que nos fuimos. Está esta por aquí. Que no sé si os acordaréis que la vimos en su momento. Pero tiene el mismo Sprite que la que tenemos en la Kazan, que nos destruyó. Creo que a lo mejor son algún tipo de tribu o algo especial, porque decía que eran de un clan. Así que voy a traerme un Pokémon de estos sacrificables, por así decirlo. Y voy a mirar qué nivel tiene. He venido con nuestro Linun, Ladineros. Creo que no lo he mencionado hasta ahora. Es el Pokémon que estoy usando ahora para pillar cosas con Pika, porque además tiene para robar, incluso. O sea que, si hay algún Pokémon que tiene un objeto, se lo vamos a quitar. Y tiene unas tres vidas, así que puede perder una sin problema, yo creo. Buenas, entrenador. Soy Mars, primera miembro del clan Coolbeard. Soy la maestra de la afinidad. Con el amor de mis Pokémon, desafío a la gente. ¿Acepta mi desafío? Venga, sí. Buena suerte, entrenador. Si es vencible, venimos con los Pokés normales y nos enfrentamos a ella. Vale, tres Pokés o a Bleed. Nivel 15, vale. Vale. Estaba pensada para luchar en su momento, ¿no? O sea, cuando pasó... Cuando pasó este evento de verdad. O sea, es que no sé, tío. Me encuentro con otra, que es igual. Y tiene una de la cazan a 85. ¿Qué quieres que piense? O sea, que va a ser imposible, ¿no? Pero bueno. Supongo que nos lo quedamos encima ya. Ni tan mal. Esta me ha dicho que era la primera. ¿Qué me dijo que era la de la cazan? ¿La quinta o la cuarta o algo así? A lo mejor van escalando en poder. Tendría sentido. Bueno, nos ha dado un Star Star por derrotarla. Ok. Además, me gustaría darte otro símbolo de nuestra amistad. Ah, ok. Bueno, no soy el mejor Pokémon del mundo, pero... Eh. Una pieza de estrella que parece ser parte de algo más grande. Tendremos que derrotarlas a todas para reunir algo. Pinta interesante. Pero esta es una de esas cosas por las cuales que el juego no está acabado es una pena, tío. Porque a lo mejor están... Todas menos una, ¿sabes? En fin. Ya veremos. A ver, tenemos que estar llegando ya, ¿no? Quería abrir con rayo, pero también es verdad que... No me acuerdo si la parálisis funcionaba. El veneno funciona 100% porque lo probé contra el... El King Dracel. En... El horrible combate de las trampas. Y... Funcionó. Yo no lo tenía muy claro, pero entró. Así que creo que es mejor tirarle tóxico que tirarle parálisis. A ver, ya era dos. Esta vez vengo a vengarme de lo que pasó la última vez. Te gané igual, pero... Me comiste y tal, así que... Tienes que morir. Es lo que hay. A ver, tóxico. Vale, Phantom Force. ¿Eso cuánto quita? Bueno. No falles. Bueno, tengo otra oportunidad, ¿no? Pero aún así, tela, ¿eh? Vale, ha entrado el tóxico. ¡Qué pena! Me podría curar ahora. Tengo que cambiar. Puedo cambiar a Salamandra. Espero que no tenga persecución ni nada. Sí. A ver, Salamandra, te toca. Vale, Salud Snip. Bien, bien, bien. Eso pega menos, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues voy a intentar tirar recover. A ver qué tal. Vale, Phantom Force. Dime que lo aguantas. Dime que lo aguantas, Salamandra. Bien, buena, buena, buena. Estamos bien, estamos bien. Nos curamos más o menos lo que nos pega, ¿no? Y está con el tóxico metido. Así que recuperación. Creo que la táctica esta de envenenar y curarse va a ser lo mejor contra estos combates, ¿eh? Porque están muy fuertes, tío. Muy, muy fuertes. Con estas reglas de si se te cae un poke, se muere. Bueno, no se muere, pero pierde vida. Y al final se acaba muriendo, o sea que... Claramente el juego está pensado para que lo juegue de manera normal. En cuanto a dificultad. Sobre todo en el modo intenso. En el modo normal, aún estamos viendo que más o menos se puede, pero... Uff. Es que aquí si me meto un crítico, Salamandra cae. Y el resto del equipo no sé muy bien cómo lo haría, ¿eh? Vale, el tóxico lo está quitando bastante. Phantom Force. Uff, uff, uff. Vale, aguanto el crítico. Uff, madre de Dios. Qué poco lo ha quitado ahí, ¿no? El tóxico. Se ha recién iniciado el daño o algo. ¡En serio! Dos críticos seguidos, tío. ¿Qué posibilidad hay de eso? Vale, a ver. Rayo, ¿podrías aguantar un golpe? Voy a creer que sí. Voy a pegar una chispa. Phantom Force. Y... Pensé que iba a saltar otra vez crítico, ¿eh? Vale, le he quitado bastante. Bastante, bastante. Va a tirar otra vez Phantom Force. Vamos a cambiar a Navidad, porque Navidad lo va a aguantar. Al menos debería aguantarlo bien. Uff. Parte de mí tenía miedo que me tirase un ataque de agua, ¿eh? Porque este juego es bastante odioso. Y ahora... Va a tirarme... Ahora 100% ataque de agua, si lo tiene. Yokozuna. Yokozuna no es mala idea, ¿eh? Vale, a ver, Yokozuna. Vale, ataque de agua. Bien, lo aguanta bien. Pero con esta vida... El Phantom Force pegará más, ¿no? Supongo. Voy a pensar que me voy a atacar con Phantom Force otra vez. Porque tengo que pegar más que la cascada. Voy a cambiar a Navidad. Y creo que ya se muere el veneno. Vale, bien, Phantom Force. Te mueres, ¿no? Dime que sí. Y... 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 No. Vale, por favor, que tire cascada otra vez. Por favor. Por favor, tira cascada. Por favor. Y... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Que esa última vida de Yokozuna. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Me ha sido cerca de todo esto, ¿eh? Ya dado finalmente he sido capaz de descansar en paz. Un trabajo bien hecho, Rande. ¡Uf! Pero cómo ha costado, ¿eh? Gracias a ti, Golden Buff Forest está a salvo otra vez. Aunque, bueno, va a tardar un tiempo en que las cosas se pongan bien. Este lugar era un bosque hasta hace nada, ¿verdad? Supongo que no es algo raro que esté así. No tengo nada que darte, pero... Si algún día nos encontramos otra vez, ve a hablar conmigo. Tendré algo especial que darte en ese momento. Ahora tengo que irme. Estoy seguro de que los Rangers podrán encargarse del siguiente orden. Nos vemos, Randes. Vaya desastre, tú. Es que mira, vaya cuatro de vida este a uno, a diez. Don Mimo explotaba. Aunque la verdad es que debemos tener muy mala suerte. Dos críticos seguidos sobre Salamandra. Dicen que Cubana evolucionó de manera distinta en el Golden Leaf Area. ¡Ah! Me pregunto, vale. O sea que si traigo Cubana aquí, si encontramos uno, evolucionará a Aldalola, ¿no? Por eso ese señor tampoco estaba antes. El Golden Book Forest nunca ha sido lo mismo después del ataque del Tinsen. La gente ha habitado este lugar desde entonces. Con la destrucción que ha pasado, viene el nacimiento de nueva vida. Es un círculo sin fin. Ok. Pues nada, volvemos a la historia principal. Uh, Wispy Tower. Este sitio está más abandonado que el bosque incluso, ¿no? Parece. Bastante mala pinta. Bueno. A ver qué tenemos que hacer aquí exactamente. Hay que entrar aquí dentro, ¿no? Pues allá vamos. A ver. Va a saltar un evento en nada, ¿no? Sí. Uh. Este sitio ha pasado por tipos mejores, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Está claro de que había algún tipo de desastre, pero... Uh. ¿Estás en lo correcto? Un desastre pasó aquí. Esta torre ardió de manera intencional. Esta es la Wispy Tower. Fue el pináculo de Golden Leaf de su éxito hace una década. Se dice que un extranjero vino aquí y hizo que la torre ardiera. El marido de Narcisa, Sirius, murió en el incendio. Pero no fue solo él. 15 personas más de Golden Leaf Town murieron aquí. Oh. Yo era solo un niño, pero... Incluso así, sentí el horror que golpeó los corazones de la gente de nuestra comunidad. Ese fue el día que nunca olvidaremos. Ren. Pero... Es por ese evento que Narcisa hizo la ordenanza. Y ha sido así desde entonces, pero no por mucho más. ¿No por mucho más? Hay una pequeña tradición que tenemos aquí en Golden Leaf. Una regla que Narcisa ella misma puso. Si un miembro de nuestra comunidad no está feliz con el estado actual de Golden Leaf, pueden desafiar a su líder por el título. Esa es una regla bastante intensa. Bastante diferente a la cultura de Ceridian. Espérate, Ren. No quieres decir que vas a... Quiero desafiar a Narcisa y quitarle su puesto. Esa es la razón por la que fui a Isgaren y entrené bajo el profesor Jenner. Todo ese entrenamiento fue por este momento. Y ahora finalmente estoy preparado. Siempre he conocido tus intenciones. Hace bastante tiempo, poco antes de que esto pasase, mi marido y yo recibimos una carta. Dentro de la carta había una amenaza. Siempre recordaré lo que decía. El día más oscuro de Golden Leaf va a llegar. Yo seré aquel que te arrebate todo. A pesar de que nos tomamos la amenaza con seriedad, no fuimos capaces de permitir la tragedia. Desde entonces, mejoré a mí misma que no permitiría que algo así volviese a pasar. Y este es el resultado. Puse la ordenanza de aislamiento. Madre mía, le han dado aquí a Ren un ataque de agresividad. Acá ha cambiado hasta el texto. Así que lo que quieres decir es que eres una cobarde. Si alguien intenta hacer daño al pueblo, entonces que lo haga. Con ordenanza o no. Tienes razón. No podemos evitarlo, pero... Quería... Disminuir las posibilidades de que algo así pasase. Fue una decisión apresurada. La hice en el momento cuando tenía miedo, rabia y desesperación. Después de tanto tiempo, he decidido traer ayuda desde fuera para cambiar esto. ¿Ayuda? ¿Por qué necesitas nuestra ayuda? Tú puedes cambiar las cosas. El dolor que nuestra gente ha sentido está en su cultura ahora. El cambio es demasiado difícil, parece. Pues, forzalos a que cambien. Tienes la fuerza para hacerlo. Lo he visto de primera mano. Si hago eso, el resultado sería incluso peor. Lo puedo decir con certeza. Estoy harto de esto. He hecho lo que me hiciste. Espero que aceptes mi desafío. Desafío aceptado. Bien, mañana decidiremos esto, entonces. Ren está bastante determinado. Ren tiene un fuerte sentido a la justicia. Pero quizás está demasiado determinado. La fuerza no lo es todo. Tu proposición fue que te ayudásemos a quitar la ordenanza, ¿verdad? Pero tengo que volver al punto que se acorren. ¿Por qué simplemente no la quitas tú? ¿Por qué no la quitas tú? ¿Por qué no la quitas tú? Incluso si la quitas, sería para nada. Ahora mismo el cambio natural en los corazones de la gente de Golden Sleeve es lo que necesitamos. Es un problema que se ha convertido en algo mucho más grande de lo que yo misma puedo manejar. Ya veo, así que lo que necesitas es nuestra ayuda específicamente. Así es, necesito que este pueblo pequeño tenga la ayuda de un héroe, como Randes. Si me ayudas, incluso si no tenemos éxito, le demostraré tu camino hacia la ruta 4. Vale, acepto. Uy, mira, hemos subido reputación. Sí, yo acepto también. Quiero ver el cambio de este lugar. Después de todo, es como dijiste antes, Seridia y Golden Leaf son vecinos. En tiempos de necesidad, tenemos que mantenernos juntos. No he esperado una respuesta así de ti. Os agradezco mucho vuestra ayuda. No hay que preocuparse, lo tenemos. De cualquier modo, tenemos que pensar en algo para mañana. Sea así es si Ren quiere desafiarme en una batalla. No voy a perder, pero algo acerca de él es diferente esta vez. Voy a intentar ver si puedo conseguir un poco más de tiempo, pero no hago promesas. Bueno, volveremos a hablar mañana. Por ahora, me voy. Ok, nos vemos mañana, Narcisa. Bueno, pues nada, vamos a irnos para el pueblo y en teoría pasar el día. Y ya mañana a ver qué ocurre. Seguro que va a pasar algo con el Geara este. Tiene mucha pinta, vamos. O sea, no puede ser tan fácil. Está aquí hablando Ren y Elita, así que supongo que será aquí donde tenemos que estar, ¿no? A ver. Oh, hola, Elita. Hola, Randes. Perdón por lo de antes, pero la verdad es que me he calentado bastante. Ha sido un poco incómodo. Está bien. Un poco de molestias nunca hacen daño a nadie. ¿Qué dices tú, Randes? No ha sido nada. Ha sido un poco molesto. ¿Qué estaba pasando? A ver, ha sido un poco tal, pero puedo entender el por qué. Me vas a decir que no ha sido nada. Me alegra que podáis soportar ese tipo de cosas. Como sea, Ren. Quería hablar contigo de algo. ¿Qué pasa? Eh, sé que estás bastante decidido en enfrentarte a Narcisa mañana, pero creo que tendrías que darle un poco más de tiempo. Ha tenido más de una década. Estoy harto de esperar. Eh, lo sé, pero es que ahora mismo estoy intentando hacer lo mejor posible. Ha intentado que ayudemos. ¿Tenemos que trabajar juntos? Uh, no tiene pinta de que Ren esté muy por la labor, ¿eh? Se pondrá en plan... Sasuke, el rey. Estará malo. Lo siento, pero estoy bastante seguro de esto. Narcisa ha estado en poder por mucho tiempo. ¿Estamos pidiéndote una oportunidad? Vamos a trabajar juntos para un mañana mejor, para este lugar. No me vas a dejar solo, ¿verdad? No, hasta que entiendas mi punto. De acuerdo, vale. Bien, vale, no te vas a repetir de esto, Ren. Estaba pensando... Uh, ahí vienen estos. De acuerdo, de acuerdo. Escuchad, extranjeros. Es hora de que cojáis y os vayáis de aquí. Nosotros, los de Gondryleaf, hemos decidido de que estamos hartos de teneros por aquí. Eh, ¿cuál es el problema? ¿Este es un centro de Pokémon? Oh, no sabía eso. Gracias, berenjena. Deja de llamarme así. Como se me vaya la mano. Uh. Saria, ¿qué estás haciendo? Oh, Ren, eres tú. No sabía que habías vuelto al pueblo. Acabo de llegar y veo que no has cambiado nada. ¿Qué hacéis atacando a la gente dentro de un centro Pokémon? ¿De verdad estáis tan desesperados por atención? Solo si esa atención viene de ti, Ren. Ahora, querido, hazte a un lado. Ni modo. ¿Quieres causar problemas? Entonces vas a tener que pasar por mí. Venga, yo también quiero problemas. Vosotros, imbéciles, me estáis poniendo de los nerpios. De acuerdo, de acuerdo. Si así es como va a ser, entonces acabaremos con todos vosotros. ¿Estás no se acuerdan que antes nos hemos destruido? ¿Tú otra vez? De acuerdo. Esta vez no voy a perder. Te voy a ganar otra vez. Antes te he arrasado. A-ra-sado. Vale, a ver. No sé ni siquiera se sube de nivel. Creo que no. Vale, protección. Bueno, no es un gran problema. Tiene bastante ventaja de tipo. Esa dos nena nos quitas nada, nada. Está fuertísima. Navidad segunda. Fuertísima. Espera, no me acabo de acordar. Esta no fue la que tenía un bicho y se murió ya sola. Es verdad. No me acordaba ni de lo mala entrenadora que es. Un poco triste. También hay que entender que se está enfrentando a un entrenador increíble. Como lo soy yo. Capaz de perder contra Pocket Nivel 25. Una vida de un Pocket Nivel 35. Que por cierto voy a cambiar porque a este paso con la confusión me mato. Venga, Salamandra. Acaba el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podéis dejar solos? Nosotros no queremos que estéis aquí. Y vosotros no nos queréis a nosotros. Así que vamos a mantener las cosas separadas. ¿Pero por qué? ¿Qué ganas de separaros del mundo? Absolutamente nada. Y ser hostiles con la gente no os traerá a ningún lado. Así que creced. O os haré crecer yo mismo. ¿Nos harás? Ja. Eso es bastante gracioso. Incluso para ti, Ren. Nos vamos a ir por ahora. Pero este no es el final. Solo esperad hasta esta noche. Perdedores. Es un poco meta que le hayamos leído a la mente, ¿no? Pero bueno. La info siempre viene bien. Bueno. Ya hemos probado mi punto. Las cosas cada día están peor. Es solo cuestión de tiempo. Hasta que alguien se haga bastante daño. Si Narcisa no va a hacer nada en las próximas 42 horas. Voy a continuar con mi plan. ¿Por qué 42 horas específicamente y no 48 o algo así? Un poco raro, ¿eh? En fin. Voy a volver a la ruta 3. Tengo que entrenar un poco más. Lo entiendo. Ren está lo correcto. Las cosas están muy violentas ahora mismo. Y cada vez van a peor. ¿Pero qué podemos hacer? Tengo que ir arriba a la habitación. Tengo que hacer algo. Hay que pensar. Pues yo creo que también voy para arriba de la habitación para pasar el día. Y a ver qué acontece el día siguiente. La verdad es que la cosa está bastante tensa. Y supongo que nos van a atacar por la noche el tinzen o algo así. En fin. A ver. Eh, Randes. ¿Estás listo para pasar el día? Ok. De acuerdo. Estoy cansado, la verdad. Hemos tenido un día bastante largo hoy. Vamos a dormir. Ok. Y ahora nos van a atacar, ¿no? Espérate. Eh, Randes. ¿Estás despierto? ¿Puedo intentar estar dormido? ¿Qué pasa? O más o menos. La verdad es que si alguien me despertase, yo tendría muy mala hostia. Pero bueno, vamos a decirle que más o menos. Perdón, perdón. Solo quería decirte una idea que he tenido. Estaba pensando... ¿Sabes cómo podríamos ayudar a Narcisa? Podemos utilizar su talento para hacer saber a la gente cómo se siente. Es una actriz. Creo que sería la mejor manera de llegar al corazón de la gente. Si colaboramos con Narcisa en algún tipo de... De actuación o algo. Quizás podemos llegar a una resolución pacífica. Creo. Perdón por mantenerse despierto con mis pensamientos. Pero creo que ya podemos dormir. Buenas noches. Un grito en la noche. En la nocturnidad. ¡Fantasma! Deberían estar acostumbrados o no en este pueblo. Si hay bastantes poquetipos fantasmas y tal. ¿Qué diablos fue eso? Lo has escuchado también, ¿verdad? ¿De Halway? Sí. Creo que también lo he escuchado. Tenemos que ir ahora mismo. Vamos. Pues vamos allá. Me he curado. No estaba muy tocado, pero no me he curado. No soy muy inteligente por mi parte. Voy a poner yo con su una primero, por si acaso. ¡Ah! ¡Uh! A ver. ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! Este lugar está infectado de poquetipos fantasmas. ¡Ah! No quiero nada que ver con los poquetipos fantasmas. ¿Me hacen counter? Pues sí. Bueno. Muchos poquetipos luchan a aprender de que es tipo siniestro. Pero no podemos dejar que las cosas continúen así. Tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pues a ver. ¡Uh! Estoy echando contra un Ghastly. Déjame capturarlo. Eh. Para un momento. ¿Está hablando el Ghastly? ¿Puede dejar de ser una molestia? Ok. ¡Ok! Ok. Vale. Hay bastantes fantasmas por aquí. Me voy a curar. Venga. Perfecto. Y... No se van a poder capturar ni locos, ¿no? ¡Corre! 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 Ah. ¿Son del Tinsen? ¿Pero qué pasa si no tienes dónde huir? Uh... Vea táctica más rara del Tinsen, ¿no? ¿Cómo se convierten en fantasmas exactamente? Eh... En fin. A lo mejor es el poder del Ghastly. A este. A ver. Un knockoff debería quitar muchísimo, ¿no? Y... Sí. Más de la mitad de la vida. Eso que tú es que es bastante defensivo. Yo creo que Yokosuna debería ir bien como para liberarnos de estos tres, ¿no? Asistiendo fantasmas. Lo que no sé es para el combate de Narcisa. Pues seguramente luchemos contra ella. Yo creo que para el siguiente capítulo. A lo mejor llegamos. No creo que haya demasiado más después de esto. Ahora un poco algún evento. Lucharemos seguramente contra el que hará este. Y no creo que mucho más, ¿no? Antes de Narcisa. ¡Hey! ¡Hola! Eh... ¿Por qué no te vas a dormir otra vez? Continuando con lo que estaba diciendo de Narcisa. Creo que es posible que haga algún cambio para meter un poke de tipo siniestro en el equipo. Pero no sé muy bien cuál pillar. También tendría que a lo mejor cambiar algún poke por el tema de que todos tienen una vida. Casi ya. Dormimos estoy casi seguro que se va afuera para el combate contra Narcisa y demás. Porque es eso. Si es que es tipo fantasma, un poco un tipo psíquico, va a explotar. Y no es el plan. Hora de irse a dormir. ¿Para ti? A ver. ¿Qué tienes tú? ¿Un Raticate? Ok. Ay, no entiendo. Es el Raticate y Fantasma, ¿no? De los juegos originales, que se supone que está muerto. Bonita referencia. Me ha gustado. Vale. Y ahora, ¿de Pokémon Fantasma qué tienes de último? Eh... ¿Un Grimer? Vale, pensé que era una referencia a la otra, pero esto ya no lo acabo de entender. Ah... Bueno. Lo aceptamos. Que es fácil, así que sin problemas. Eh... ¿Me tengo que ir? Pues nada. Resuelto, ¿no? Eh... Parece que algo está pasando arriba. Vale, voy a curarme otra vez, por si acaso. Y subimos. Hay que jugar de manera responsable y segura. Hay que ir con los Poké curados siempre. A ver. Ah... Uh... ¿Por aquí, no? Vale, ¿qué ocurre? Vale. Es el tipo este, el que hará. Bienvenido, Randes. Es bueno volver a verte. Espera, ¿tú eres el que ha estado enviando a esos fantasmas por todos los lados? Sí, ese fui yo. Pero no eran fantasmas. Eso fue un pequeño truco de algunos reclutas del Tinsen. Les dejé ir delante a ver qué podían hacer. Pero parece que vosotros dos me estáis molestando. Y entiendo que fue un error. ¿Así que eres parte del Tinsen entonces? ¿Por qué no me sorprende? Una cierta chica de este pueblo sí que estaría sorprendida. ¿Cuál era su nombre? Ah, sí, Saria. ¿Qué le has hecho? ¿Acaso le haría yo algo malo a una persona así? Como, no sé, manipularla para hacerle pensar que Randes iba a ser un acto de terror? ¿Abusar de su trauma en este pueblo para que reaccionase de manera irracional? ¿Y atacase a un completo extraño? Yo nunca. De acuerdo, Randes. Voy a mandar este chiquillaje a la siguiente dimensión con una patada. Espero que en algún momento a Elita de verdad utilice sus artes marciales para destruir a alguien. O sea, sería bastante bonito. Se supone que, a ver, salta como 500 metros, ¿no? Igual que el padre. O sea, que tiene que meterte una patada y tienes que explotar. O sea, no hay más. Perdón, pero no he venido aquí a luchar. De hecho, necesito que vosotros tres os quedéis fuera de esto. Hay algo en Wispy Tower por lo que he venido y... Quiero saber que serías un dolor si estuviese a mi lado. ¿Tres? Uh, Narcisa. Randes, Alita. ¿Qué es todo este desastre? No puede ser. ¿Tú? Necesitas callarte y dormir. ¡Madre mía, que ha sido ese ataque! Ah, ¿ok? ¿Eh? ¿Has sido capaz de sentir el Sucker Punch? Tengo que decir, Randes, que me impresiona. Tengo unos reflejos ninja espectaculares. Por favor, dime, por favor, juego. Te lo pido, te lo pido muchísimo. Llevo pidiendo que tenga mi personaje superpoderes toda la serie. Porque hay gente con poderes mágicos, ninjas. Gente con habilidades físicas fuera de lo normal. Gente modificada genéticamente para que se hagan más sinis. Por favor, que mi personaje tenga superpoderes. Por favor, no quiero sentirme muy useless. No quiero ser yancha. Pero estoy bastante molesto también. Así que no sabes cómo quedarte quieto. Narcisa, te dije que no era seguro estar aquí. Quizás esto funcionará bien para mí. O van a pensar que ha atacado todavía a Narcisa, ¿no? Me encantaría quedarme por aquí, pero parece que tenemos compañía. Nos vemos. Haunter, Phantom Force. ¿Se te transporta con eso? ¿Narcisa? Uy, la otra chica que no me importa. ¿Pero Narcisa? ¡Tú, demonio! Ese chico mono tenía razón desde el principio. Has venido aquí para causar problemas. No te voy a dejar que escapes esta vez. Bien, te vienes conmigo. Uh. Y nos dejamos apresar sin más. Tenemos pokémons. Tengo un Hariyama que pesa 300 kilos. Que rompa una pared o que mande, no sé, que haga algo. Por favor. Parecemos tontos. Todo el mundo usa sus pokémons para escapar, menos nosotros. ¿Por qué? Porque somos imbéciles. ¿Dónde estoy? En tu casa. Saraya dijo algo sobre un suceso en el centro Pokémon ayer por la noche. Y he venido a ver cómo estabas. He utilizado un té de hierbas curativas. Por cierto, eso tendrá que ayudar. Oh. Veo que todavía estás confusa por lo que pasase allí. Pero no te preocupes, Narcisa. Voy a hacer lo que tú no has podido. ¿Dónde están Randes y Alita? No sé dónde está Randes, pero Alita está abajo. Parece que está sufriendo algún tipo de pesadilla. Algo acerca de que es una casa en llamas o algo. Seguro que esto es importante, ¿no? Como sea, el Tinsen está destruyendo la Whispy Tower mientras hablamos. Conociendo a Randes probablemente esté camino allí. Así que yo también voy. ¿Y qué esperas conseguir? ¿Qué clase de pregunta es esa? Voy a destruir al equipo Zen. No dejaré que consigan sus objetivos. No otra vez. ¿No otra vez? Recientemente perdí a una amiga por el equipo Zen. Y por eso... No voy a dejar que vuelvan a hacerlo. Ahora soy bastante más fuerte. ¿Todavía crees que la fuerza lo es todo? Si sigues por ese camino no vas a acabar bien. El camino de un ignorante no lleva a ningún lado. ¿Y a ti dónde te ha llevado tu camino? ¿A estar indefensa en una cama? No me hagas reír. Todo esto habrá acabado por la noche. Así que descansa. Mientras tanto. Ese chico tenía razón todo el tiempo. Lo sabía. Tú le has hecho daño a Narcisa. Nosotros somos bastante fuertes, ¿sabes? Ahora vamos a hacer que nunca vuelvas a hacer daño a nadie. Nunca jamás. Guárdate tus excusas. No quiero escuchar nada de lo que tengas que decir. Prepárate para la paliza del siglo. ¿Pero ir contra los tres a la vez o algo así? ¿O seguidos? En fin. Vale. Duskull. Chikurado. No debería ser un gran problema. Shadow Sneak no me quita mucho. Fuera. Vale. Dublade. Por lo menos esto tiene más sentido. Que estemos defendiéndonos con nuestros Pokémon. Aunque no sea exactamente donde estamos. Por cierto. Me he comido un golpe bastante grande. Por darle rápido. He sido derrotada. ¿Pero puede sobrevivir al resto de nosotros? ¡A por ellos! ¿Y ese sonido? ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué mi hija y llama no pude hacer esto? ¿Y si puedo hacer un pangoro random? Es que estas son las cosas que me molestan. Pero por el amor de... ¡Para! ¡No! 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 Es suficiente, Panguí. Ah, mira. La chica al final nos ha ayudado, ¿verdad? Tú tenía que haberlo sabido. Señorita, haces bastante ruido para alguien sin células cerebrales. ¿Has entendido la situación totalmente al revés? Eso es lo que tendrías que saber. ¿De qué estás hablando? Randez no es el que atacaba Narcisa. Y era otra chica, cuyo nombre no conozco. Fue el Tinsen el que ha preparado todo esto para hacer parecer que fue Randez el culpable. Ellos hicieron que tú pensases eso. Eres bastante fácil de engañar. ¿El Tinsen? Sí, y ahora mismo están de camino hacia la Wispy Tower. No sé por qué, pero me apuesto el desayuno de mi madre a que por nada bueno. Así que vamos a necesitar que te eches para atrás y dejes a Randez ir. Es inocente. Bueno, si no la puedes tirar también por un abismo, o sea, no se perdería mucho. ¿Te puedes mover a un lado o Panky te puede mandar hasta la luna? Bastante correcto. Gracias. Eh, tú. Esta es mi manera de agradecerte por lo de antes. El nombre es Moseli. Encantada de conocerte. Suelo pasar bastante por este pueblo. Y he visitado, bueno, he ayudado a las tiendas locales porque son buenas conmigo. ¿Ayudado? ¿Tú les robas? Eh, no puedo hacer nada. Tengo hambre y no tengo dinero, así que... Eh, dudoso. Puedes coger vallas del bosque, aunque hay muy pocas vallas en este juego. Eh, dudoso. Por dos, pero bueno. Vosotros me intentasteis pegar en la cabeza con una cesta por intentar beber del río. Así que que os den. Como sea. Déjame ver. ¿Quieres ir a la Wispy Tower y acabar con el Tin Sen? Time to move us. ¿Cómo lo sabes? ¿Quiero irme a casa? Eh, ¿cómo lo sabes, la verdad? Bueno, la verdad es que he estado escuchando un poco. ¿Recuerdas la ventana por la que estaba Gaera? Yo estaba mirando por el otro lado. Soy una buena espía, lo prometo. Como sea, Pang y yo vamos a la Wispy Tower ahora mismo. Estoy cansada y te debo una, así que nos vemos allí. Si estás interesado, tendrías que venirte. Vamos a patear bastantes traseros. Cuando esto esté acabado, podemos ir a comer unas vallas sidras. No puedo esperar. Ah, bastante intensa la chica, pero bueno. Nos ha salvado. Lo voy a ir dejando por aquí, porque tiene pinta que se viene el evento tocho y no quiero cortar en medio. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.